Diferentes operativos se desarrollan por parte de la Policía Metropolitana de Paso, el Grupo Foucault de Control Territorial y el Grupo de Operaciones Especiales GOES. Varios puntos de la capital del departamento de Nariño fueron impactados por las operaciones que desarrollan en contra del microtráfico, la delincuencia, para salvaguardar a la ciudadanía. En las últimas semanas se ha desarrollado un fortalecimiento de las operaciones de la Policía Metropolitana, logrando diferentes capturas y desarrollando investigaciones para desmantelar bandas dedicadas a la delincuencia común y atacar el crimen organizado. Es así como la Policía también solicitó a la comunidad información para identificar presuntos actores delincuenciales con absoluta reserva.